Si son inteligentes, me tendrán miedo. Di que es un bolso. Te reto. El acero frío y un objetivo son todo lo que necesito. Tengo un fardo repleto de problemas y montones de tiempo. Nadie me dice que debo hacer. Ya ni más. No pueden detenerme. Digo, pueden intentar. Los antiguos métodos ya no sirven. Todos tienen un punto débil. Ese es mi objetivo. Yo soy mi propia maestra. Tal como me gusta. Trabajo solo. Es mejor para todos. No estoy aquí para ser amigos. Estupín. Me encanta lo que hago. A mis enemigos no tanto. Si son inteligentes, me tendrán miedo. No. 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 La única regla que importa es que tus enemigos no escapen. El acero frío y un objetivo son todo lo que necesito. Tengo un fardo repleto de problemas y montones de tiempo. La magia está bien. El acero es mejor. Nadie me dice qué debo hacer. Ya no me das. No pueden detenerme. Digo, pueden intentarlo. No pueden detenerme. Haré que esto parezca magia. Los antiguos métodos ya no sirven. El puño de la sombra era mi madre. Yo hago las cosas de otro lado. Veamos qué puedes hacer. Yo soy mi propia maestra, tal como me gusta. Trabajosa. Trabajado. No estoy aquí para ser amigos. Una vida en la vez. Sé rápida, sé impecable. Si son inteligentes, me tendrán miedo. El acero frío y un objetivo son todo lo que necesito. Tengo un fardo repleto de problemas y montones de fuego. Tengo un fardo repleto de problemas. Tengo un fardo repleto de problemas. Ya no más. No pueden detenerlo. Tengo un fardo repleto de problemas. 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 ¡Suscríbete al canal! Las normas te limitan. Déjaselas a alguien que las necesite. Tantos enemigos, tantos cuchillos. Tantos enemigos, tantos enemigos. Tantos enemigos, tantos enemigos. Tantos enemigos, tantos enemigos. Hay más de 300 puntos de presión en el cuerpo humano Nadie puede protegerlos todos Tu torreta ha sido destruida El acero frío y un objetivo son todo lo que necesito Tengo un parco repleto de problemas que no tome ese tiempo Contenerme no es lo mío No es matar por matar, lo hago por la causa Es hora de apagarme Ha vuelto un equipo Nadie me dice que debo hacer Ya no más Quiero decir que debo hacer Gracias por ver el video. 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 Si son inteligentes, me tendrán miedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nadie me dice qué debo hacer. Ya no más. No pueden detenerme. No. Ah, claro. No. Los antiguos métodos ya no sirven. No. 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 Yo soy mi propia maestra, tal como me gusta. Trabajo solo. Trabajo solo. Listo ya he encontrado solo. Me encanta lo que hago. A mis enemigos me ponen. Si son inteligentes, me tendrán miedo. Por fin, hagámoslo. No eres un gran desafío, ¿sabes? El acero frío y un objetivo son todo lo que necesito. Tengo un fardo repleto de problemas y montones de tiempo. Olvida el equilibrio. Esto es un ajuste de cuentas. Y en el caso de los enemigos. Y en el caso de los enemigos, ¡pues! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, claro! ¡Suscríbete al canal! 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 La magia está bien. El acero es mejor. Parece esto parezca magia. ¡Legendario! Tu equipo ha destruido un inhibidor. No pierdas el paso. El puño de la sombra era mi madre. Yo hago las cosas de otro modo. Tengo un fardo repleto de problemas y montones de tiempo. Nadie me dice qué debo hacer. Ya no más. ¡Legendario! 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 No pueden detenerme. Digo, pueden intentar. ¡Suscríbete al canal!